Hola, Cheyma. ¿Qué tal, Cheyreen? Ya ha arrancado el Mundial 2022 en Qatar y hemos salido a las calles del centro de Málaga para saber cuáles son los países favoritos y para saber la opinión de la gente sobre que el Mundial se celebre por primera vez en un país árabe. ¡Temáman, Cheyma! ¡Nazalamos el trabajo de Málaga para que nos ayude a la gente para que nos ayude a la gente para que nos ayude a la gente y para que nos ayude a la gente esta semana. ¡Ráyéis, Tomá! ¿Qué es lo que nos ayude a la gente? ¡Vamos a ver conmigo! ¿Qué piensas de que se haga el Mundial este año en un país árabe? Bueno, hubo muchos problemas con ese... con el lugar, Qatar, pero bueno... A ver, nosotros estamos acá... Obviamente nos importan los derechos, todo eso, pero bueno, acá lo importante es el fútbol. Obviamente es importante los derechos, pero bueno, yo sinceramente no me involucro. Está bueno, es algo nuevo, la verdad que distinto. Bueno, sabemos del poder económico que tienen los países árabes, así que va a estar bueno. Pues, una tesitura un poco complicada. No entiendo por qué lo han hecho ahí, aunque bueno, en verdad sí, por el tema económico, básicamente. Pero es algo... no sé, algo muy complicado de debatir. Pues, me parece una barbaridad. De hecho, tenían que haberlo suspendido hace 10 años. O sea, pienso que se han equivocado. Bueno, creo que muchas sedes han sido muy conflictivas con respecto a sus políticas y con respecto también a los derechos humanos, pero que no está muy bien del todo, la verdad, que se hagan en Qatar. Porque no hay ningún tipo de valoración por nadie, ni por los mismos hombres que construyeron los estadios, ni por las mujeres. La verdad que está un poco mal. Sí. 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 Unasco, pero el dinero lo mueve todo. O sea, aquí ya no hay cosa que no se mueva por dinero. Fíjido. 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 Yo creo que el dinero que he visitado aquí en el pueblo. Fíjido. Fíjido. Adiós. Y no hay cosa que he visitado. La Generalitat. Te acelerase. Fíjido. 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 En la Generalitat. No hay que creerlo en el pueblo. Fíjido. 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 La Generalitat. y el mundo realmente nos da cuenta el mundo todo el mundo al arámetro y que hay gente que tenia el callejón y el family del mundo y recorra el apoyo del hombre y a ver la mujer con la gente como af stubborn hacen más de falta en la época de Catr de la Secretaría de la España de la mujer y en los hombres se calzó y me encuentro con muchos de los países de Arabia en Qatar. ¿Quién crees que va a ganar el Mundial? Argentina, obvio, obvio. ¿Y el Mundial lo va a ganar a Argentina? Seguro, sí, sí. ¿Tenemos con qué? Pues la selección española, obviamente. Wow, mira, de fútbol no entiendo nada. La verdad que espero que sea mi país, pero que no se dice, no me acostume a decirlo porque es la mala suerte, pero... Yo creo que Brasil, porque los jugadores me encantan ahí, Neymar, y creo que Brasil va a ganar. Yo quiero que gane Brasil. Porque tiene tres jugadores del Madrid. Yo soy madridista. Y tiene los mejores jugadores. Yo creo que el Brasil es el número uno. Mágarib, inshá'Allah. Y como, inshá'Allah, khair. ¿Quién es Brasil o Argentina? En Argentina, no, que estábamos a Argentina. Yo creo que Brasil, al mundo, no más tengas dicen, pero el mundo energizó, a Argentina se sienta una... ¿Pero de verdad a Argentina y la gente se sienta una conversación en Argentina? No, no. El mundo energizó en Argentina. Bueno, lo más... Mezmé. ¿Vale a Argentina? Y a Argentina. ¿Vale a Argentina?